Los tiguerones, una de las bandas criminales más sanguinarias de Ecuador, han disparado la ola de violencia e inseguridad en el país. Las masacres dentro de las cárceles, tiroteos en la calle y cobro de cupos, se han convertido en la pesadilla viviente de los ecuatorianos. Así es como opera esta temida banda criminal. Entre sus variadas actividades delictivas, destaca el narcotráfico. En colaboración con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, la alianza de los tiguerones con los mexicanos consiste en recibir cocaína procedente de Colombia, almacenarla y entregarla en puertos o aeródromos para su transporte a Centroamérica o Estados Unidos. Otra importante fuente de ingresos de los tiguerones es lo que los locales llaman vacuna, un cobro de dinero aplicado a empresarios y comerciantes que varía entre los 100 y 500 dólares bajo la modalidad de extorsión para otorgarles seguridad. Pero el problema se ha agravado a tal escala que ya no solo extorsionan a gente con locales comerciales, sino a personas que tienen su vivienda en una urbanización. Esta banda además comete homicidios por encargo. En julio del 2022, Gabriel Cortés, futbolista del Club Barcelona-Ecuador, estuvo un mes y medio en prisión provisional, investigado por sus presuntas conexiones con los tiguerones. La fiscalía lo acusaba de haber dado órdenes y recibido información de crímenes cometidos por sicarios. Sin embargo, el futbolista fue declarado inocente en abril del 2023. ¿Pero cómo surge esta organización criminal? Los tiguerones surgieron a finales de la pasada década. En Esmeraldas, una ciudad portuaria en el norte del país, a unos 400 kilómetros de Guayaquil, las autoridades señalan como líder de la banda a Alex Salazar Villamar, un excarcelario quien fue liberado en noviembre del 2021 tras cumplir el 60% de una condena de 32 meses de prisión por el delito de receptación de partes de vehículos. Salazar fue puesto en libertad luego de que los servicios sociales de prisiones destacaran en un informe su buena conducta y disposición a reinsertarse en la sociedad. Pero el presunto líder de la banda ha sido señalado como el autor de atentados con explosivos registrados recientemente en fiscalías y contraciviles en Ecuador. Las primeras actividades delictivas de los tiguerones se registraron en el año 2019, cuando eran apenas una ramificación local de la mayor banda criminal de Ecuador llamada Los Choneros. Pero el asesinato a finales del 2020 del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Arrasqueña, abrió oportunidades a facciones y pequeños grupos criminales que comenzaron a operar por su cuenta y crecer en un entorno cada vez más favorable. Es así como los tiguerones llegaron a consolidarse y encontraron a su primer gran enemigo, los lobos, con quienes protagonizaron sangrientos conflictos que han dejado más de 270 asesinatos en varias cárceles del país. Y es que las prisiones son su principal campo de batalla, su principal escenario de disputas contra otras bandas y también su centro de operaciones. Y es que las bandas criminales ecuatorianas mueven por lo menos unos 100 millones de dólares solo dentro de las cárceles. Las armas de largo alcance, granadas de guerra y ametralladoras son parte de su arsenal para tomar el control del crimen a donde quiera que vayan. Estas sangrientas peleas con otras bandas se desencadenan por obtener el poder para adueñarse del territorio donde operan, tanto en la prisión como en las calles. La captación de nuevos integrantes ha logrado la expansión de los tiguerones, pues han salido de su ciudad natal, Esmeraldas, para esparcir el terror en otras ciudades como Guayaquil o Quito, en donde dejan su sello de sangre y muerte que usan para sembrar temor en sus enemigos y concretar sus fines delictivos. ¡Gracias!